Amigos, ¿cómo están? Les digo que estoy un poco deprimida, por eso no he bailado, he tenido unos problemas que no sé usted. Bueno, a mí que me importa, pero sí unos problemas familiares. Con una hijilla ahí que me dio la espalda medio gacho. Pero bueno, ya no me voy a hablar de eso porque usted se quiere darle de ese qué. Para que van a abrir cosas que éstas. Vamos a bailar a 17 años, porque me siento bien jovial, renovada. Voy a hacer yoga, voy a hacer ejercicio, porque salgan las malas vibras. Y si vieron a mi perro, es que tengo un perrito en el patio. Ok, déjenme acomodar el teléfono. A ver cómo sale el bailecillo. Con mucho cariño. Mucho, mucho, mucho cariño. A ver si sale aquí bien. Hájelo saliendo muy oscuro. Bueno, ahí está más o menos. Me voy bajando la panza. Un poquito de un poco de... Espero que le guste. Con mucho cariño. Un poquito de un poco de... Poniendo un poco de un poco de... Un poquito de otro. Un intoño. Un poquito de un poco de... No la vamos a despegar. Vamos a correr. Con mucho cariño. Keep de bien. ämá. Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, como en la mano Siente algo extraño, me abrazo, me abraza Pisa a temblar, a temblar de mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que sí, 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 el amor Que sí, 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 el amor Que sí, 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 el amor Que sí, 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 el amor Escuchaba y mira, inocente tiene la mirada, loco en la mano, siente algo extraño La raza, la raza, empieza a desmilar, a caminar y a mi niño Siendo que nunca había sentido sensaciones en su vida En su vida ¡Que sí, 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 el amor! ¡Que sí, 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 el amor! ¡Que sí, sí, el amor!